muy buenas a todos gente que tal como está bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo directo y bueno pues vamos a continuar después de un tiempecito sin hacer directo pero bueno no os preocupéis porque he estado haciendo cosas en el juego y bueno básicamente he estado como veis he subido muchísimo de nivel he subido muchísimas cosas tengo muchísimo dinero y tan bueno la armadura ya veis que se ha cambiado un poco que hay cosas que están al nivel 9 hay muchísimas cosas vale y bueno las habilidades pues se han subido han subido bastante y tal bueno a ver os comento he estado donde está aquí he estado estos días vale literal haciendo esto vale que son 15 pruebas con con todo o sea me he estado haciendo todo este me he estado haciendo todo este mapa vale todo este reino entero para básicamente no tener que hacerlo en directo vale y aparte he estado haciendo en donde está aquí y aquí vale he estado también haciendo cosas vale que bueno he limpiado toda esta zona he hecho esto me he hecho la secundaria que que me quede en el otro lado y bueno he estado haciendo como muchísimas cosas secundarias he estado haciendo he estado haciendo también muchísimas muchísimas muchísimos berserker que bueno eso pues se irá subiendo al canal y eso vale pues eso por eso no está haciendo directo porque me está quitando cosas secundarias para ir un poquito más focus en la historia porque llevamos 11 episodios dicho esto vamos a continuar se me escucha bien no y todas estas cosas si se escucha vale pues bueno vamos a ir a aquí vamos a ir a aquí y eso gente eso eso es vale y ahora pues vamos para la historia porque es que si no pues tú imagínate tienes un arma para ocuparte de haindal solo hay que encontrar un modo de llegar hasta él si si ese es aún el plan lo es protegeré a mi hijo entonces parece que el plan original de evitar el ragnarok ha quedado pospuesto de momento eso depende de hoy si eso es precisamente lo que me preocupa escucha hermano esas cosas que te dijo sus palabras no son nada cierto pero no creo que la represalia sea una simple amenaza vacía debemos pensarlo bien todo te estás adelantando veamos si Sindri ha tenido suerte vale como ya sabéis hicimos la lanza esta para matar al chaval que se encontró a Treus subiendo el muro pues al parecer ese niño va a matar a Treus o esa es la teoría o esa es la teoría claro es porque apestas deja de hacer el tonto y toca la campana escúchame te he encontrado cositas ahí está muy bien me faltan dos ahí está ven a enseñar la lanza mira lo que hemos hecho ahora vale vamos pero mira eso es la mar de especial a mi me lo vas a contar has encontrado un modo de llegar a Asgard no exactamente tenía algunas ideas pero no han funcionado hermano si no podemos ir a Asgard ¿qué hacemos? no lo sé tengo que pensar estoy cansado vale eh vale esto vale no no me sube la fuerza no quiero voy a dejarlo vale subimos subimos esta de nivel y y poquita cosa más gente ah esto sí esto todo esto hay que hacerlo todo estos sellos hay que hacerlos todos aumenta aumenta el daño del cuerpo a cuerpo para el Kratos vale muy bien esto estoy bien así estoy bien así y he de vender nada he de vender muy bien vale a ver una cosita amuleto vale Asgard en función de su suerte no me vale eh aumenta el daño cuerpo a cuerpo de Kratos en función de su defensa cuando su salud está por encima del 75% y esto que era voy a meterme lo de la vida donde era esto aquí no defensa defensa vitalidad y esto que es fuerza me sube fuerza rúnico defensa suerte defensa defensa vitalidad defensa vale vale aumenta el daño cuerpo a cuerpo bueno me sube me sube un poquito más la defensa no tanto la fuerza pero bueno la siguiente me gustaría que fuera esto ya de Jotunheim a ver a ver a ver si la podemos hacer y le meteríamos le meteríamos bonificación aumenta el daño de aturdimiento según la defensa esto está súper bien que no tenemos más no hay tres meterle esto que es también con la defensa y meterle esto que es por vitalidad que no es tanto hay algo más por defensa todo es rúnico defensa que está suerte no si vemos algo más por defensa pues podríamos metérselo con las malas porque no va a funcionar si o si nosotros vamos defensa y fuerza a dónde vas duerme así que seguimos adelante a ciegas esperando no toparnos con el Ragnarok ese es el plan 3 3 4 20 20 21 22 22 22 24 ¡Gracias! ¡Hostias! La cicatriz que le hizo Zeus Amén La primera vez que vemos a Kratos así. ¡Qué barbaridad! ¡Hostias! La casa, tío. Bueno, tu padre parece más que preparado. ¡Hostias! 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 Tío. Está mirando la cámara. Tío. 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 Ser mejores. Atreus es nuestro futuro. Cuídate de él, Kratos. Protege a nuestro otro. Tío, lo están manipulando. O sea, lo están manipulando a basto. O sea, lo están manipulando. ahora tenemos pero que ha hecho ese muro estoy concentrándome algo que me enseñó mi padre y en qué te estás concentrando en controlar mis emociones heimdall se empeña en que pierda los estribos no puedo tener oye entrenando sin mí es una buena idea entrenar digo yo creo que es una idea genial pero tu madre no se mosqueará si se entera tienes razón pero no has pensado en pues no además no me ha dolido en fin el abuelo quiere verte ah el abuelo vale toma coge esto y dale recuerdos así a la señora sí se ve buen chaval se ve muy buen chaval de este chico los midgardianos son muy raros raro no es malo vaya pardo qué bonitas las espadas tío son preciosas tío qué bonitas las espadas tío bueno la maza y la espada vale aquí hay poca cosa que hacer que buen equipo y ahora qué vale 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 Ehh, uuuuuh. La habitación de Sifitor. Todos en casa se espantarían si supieran que he estado aquí. Ya. ¿Por qué te crees? ¿Qué estoy haciendo ahora aquí? Y ese... Esa especie de... Esa especie de... Guau. De martillo, bueno, de maza, ¿no? Y con ese chico encima... No es por él. Es que... Ese es mi sueño. Es que tú nunca has... No eres un granjero. Eres una Aesir. Tenemos responsabilidades, no sueños. Empieza a actuar en consecuencia. A veces te odio. No. No os voy a escuchar más. Puede ser que me pillen o algo, tío. Nada. Tal vez Odin esté en su biblioteca. Como siempre. No. ¿Qué pasa esto? Es que no lo entiendo. La máscara. Traerá al gigante que mató a mis hijos aquí. ¿Por qué? Te lo puedo explicar. Pero no puedo entenderlo por ti. ¿Sigues dejando que tu mujer piense por ti? Y está quitándote el poco seso que tenía. Esto... No tiene que ver con ella. No. Tiene que ver con tus limitaciones. ¡Acepta las y sigue! Joder ¿Tormenta? Era como una gran fuerza, un receptáculo de poder. Yo era joven e iluso. Solo aproveché la oportunidad de crear algo distinto. Tú crees que es cruel, pero yo solo hice lo que tenía que hacer para proteger lo que por derecho era mío. ¿Por qué hacer aquí tu casa? ¿Qué hay ahí? Si quieres que confíe en ti... Shh, shh. Intento decírtelo. Después de que Ymir muriera, entonces pude ver algo. La grieta, posiblemente el origen de la realidad. Y cuando miré en su interior, vi que había algo allí mirándome también y que me susurraba. Eran cosas que no podía comprender, pero sabía que eran ciertas. Cuando me cegó, creí que todo se acabó, que nunca volvería a ver el interior. Y entonces yo encontré esto. Y entonces supe que llegaría un día en el que podría ver las respuestas. Oye, hijo. La verdad es que no sé ni a dónde voy ni cuándo. No hay Valhalla para mí. El Ragnarok no puede ser el final. He de saber que hay algo más que esto. Necesito saber lo que me pasa a mí. Y esa es la verdad. Te lo juro por el ojo que me queda. Esa es la verdad. No me siento de nada, tío, de este pavo. Lo que dice aquí. Habla sobre aire frío. Aire, viento... Tiene que ser Halheim. ¿Halheim dices? Hay que ir allí. Que venga de inmediato. Te conozco la persona perfecta para ir contigo. Sí. Sí. Confío en que estaréis a la altura de esta responsabilidad. Cuenta con ello. No me estropees esto. No, había olvidado deciros que Heindal os acompañará. Qué privilegio. Para todos. ¡Eh, eh, eh! ¡Un momento! No vayas a entrar en el frío atroz de Halheim sin esto. ¡Effrey la! Te mantendrá el calorcito. De nada. Ah, Mimir dijo que ni Odín podía sobrevivir al frío de Halheim. ¿Te crees cuánto dice esa vieja cabra? Turd, me da pena que tu primera visita fuera de Asgard sea a Halheim. Da igual, vamos a sacarle partido. ¿Bof? Tengo otras cosas que hacer para el padre, su padre. No puedo estar cuidando de unos chavales. Si topáis con problemas, gritad para que sepa dónde encontrar vuestros cadáveres. No le puedo disparar, tío. Encontremos ese trozo de máscara. Pues venga. Al fin puedo probar mis habilidades junto al gran experto en Valkirias. Primero, los infernales no son nada comparados con las Valkirias. Segundo, pensé que no me habías creído. No se ve mal. No se ve mal. No se ve mal. La chavala. No se ve mal. No se ve mal. Pero no creo que fuese el abuelo quien las corrompió, ni el que causó la desolación de Midgar, ni el que provocó la muerte de los gigantes. ¿Me falta algo? Te faltan varias cosas. Unas cuantas solo. No me voy a quedar mirando. Ni de broma. ¿Qué? ¿Qué? Qué buena. Una pesadilla. Una pesadilla. La verdad no creo que se me repiten encerra a estas guerras. ¿Qué más bien hacen? ¿Qué más bien hacen? ¿Y bien? ¿Qué otros crímenes nefandos ha cometido mi abuelo? A ver... Diezmó Vanaheim, torturó a Tyr, asesinó a Broa y a Ymir... y podría seguir mucho más tiempo. Interesante. ¿Y cómo te has enterado de eso? Me lo han dicho Freya al fin. Ah, la ex esposa traidora y el ex asesor despechado. Vale. Mira, no me crees, pero... No, eres un desgraciado o un hipócrita por ayudarlo. ¿Por qué no nos centramos en la misión? Vale. Muelles de... Pagel... Pagelmil. Mapa actualizado. ¿Buff? ¿Buff? Sin salida. ¿Es aquí donde dijo la máscara? Sí. Volvamos atrás y busquemos otro camino. ¿Ves? Más infernales. O sea que vamos por el buen camino. Claro... Venga, Loki. No te quedes atrás. 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 Joder, cuanta gente, ¿no? Madre mía, qué paliza. Bueno, ahora hay un agujero grande ahí arriba. ¿Podría ser el rodeo? Ya, ¿y cómo subimos? ¿Podríamos usar la caja grande? Sí. Yo me encargo. Seguro. ¿Eh? ¿Estamos bien, ¿no? Supongo. Quizá nuestras familias estén destinadas a ser enemigos. Pues, nosotros no. No lo creo. Lo que sí creo es que serás una gran Valkyria. Y le diré lo mismo a tu madre. Aunque me asuste hasta el duelo. Me asusta mucho. Gracias. Ahora hay un trozo de mazo. Aumenta aún más el área de efecto. Ey, este no está nada mal. Oye, este está genial. Por aquí arriba tampoco. ¿Qué hacemos? No lo sé. Pero algo me dice que aquí está lo que necesitamos. No ha caído a través del suelo. Podría ser la forma de subir. Vamos abajo para comprobarlo. Y nos fuimos para abajo. Dale más para abajo. Ahora a la derecha. Un grupo de infernales. ¡A por ellos! ¿Qué es eso? Una aparición. Yo la frenaré. No, ya me ocupo. Cuidado. Cuidado. Venga, Loki, no te quedes atrás. Ya está bien. Ya está abierto. Relájate. ¿Qué dice la máscara? La reacción de la máscara es extraña con tantos edificios en medio, pero creo que vamos por el buen camino. ¿Crees? Sí, creo. No. 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 No sé lo que quiero. Me encanta que tú sí. Ya lo averiguarás. Qué padre. Vale. ¿Un buff? Es emocionante. ¿Es siempre así? Sí, siempre. Después de esto, a ver cómo me tiene mi madre encerrada en Asgard. Ya ves. Vale. antes la máscara indicaba que era hacia adelante pero el camino está bloqueado claro puede que no quieran que entre gente porque no salga seguro que hay otra manera de entrar siempre la y cómo supiste que quería ser valquíria no siempre quise un día después de una riña con mi madre era como si cada uno de sus movimientos tuviera ese propósito como si supieran dónde debían estar y en ese momento yo también lo supe parece que es por aquí me hable muy pesado hay algo que lo bloquea echaré un vistazo pero quiero ir el resto no está mal como decía claro como el día vale lástima que los gigantes deban seguir la profecía a quién le importa abre tu propio camino como hacemos aquí aquí voy a las ¡Hombrecillo! ¡Ya está! Parece que sí. ¡Vamos allá! ¿Quieres pelea? ¡Va, Kili! ¡Va, Kili! ¡Va, Kili! ¿Y si muevo esto? ¡Ajá! ¿Puedes subir ahí? A ver si encuentras un modo de derribar la caja desde el otro lado. Te espero aquí. No tengo tan fácil como tú subir ahí. Vale. Ingrid, fui muy brusco acerca de su abuelo. Debería conocer la verdad, ¿no? Sí. Supongo. ¿Eh? ¿Me hablas a mí? Eh, no. Hablaba con Ingrid. Ah, vale. Espero. Veamos desde dónde obtengo mejor vista de esa caja. Me gustan los halcones. Es mejor volver. ¡Zoom! ¡Eh! ¿Qué pasa por ahí? ¿Estás bien? ¡Hostia, tío! Me he cagado, ¿eh? ¡Va por ellos! ¡Hostia! Me he cagado, loco. Me he cagado, loco. ¡Va por mi corazón! ¡Esto te estoy kä borderl! ¡Vamos! ¡Chau! ¡ anyone! Me he cagado, loco. ¡Gracias! Pues... poco me ha faltado Estamos cerca ¿Qué ha sido eso? A mí no me mires, eres tú quien ha estado aquí antes No será nada No suena a que no sea nada Creo que era el cuervo, ¿no? Era un pájaro, un cuervo o algo así era Sí, hay que largarse de aquí Un puto lobo ¿Va a morir la niña aquí? Allá vamos Duerme profundamente Sigamos Va a morir la niña aquí Cien por cien Yo creo que sí Mira, mira Cuidado Mira De nada Perro sarnoso Vamos a sacar el cámara Mira las zarpas, tío Las zarpas, tío Las tenía de las cadenas y eso, las tenía Por favor Por favor, que esté abajo en el agua o algo así Ay ¿Cómo? Ha dejado de responder Esto no había pasado nunca Dijiste que confiara en ti Y hemos soltado a esa cosa El abuelo me va a matar Tenemos que salir de aquí Venga ¿Y si la tiene el bicho? Trude Espera Igual lo hemos pasado Tal vez esté por aquí Trude, Trude Todo va a salir bien Es que... ¿Cómo puedes decir eso? No debía hacerte caso Mira, si he cometido un error Lo arreglaré Puedo encontrar la pieza La tiene el lobo Eres un absoluto Y completo Imbécil Sabes que eso abre boquetes entre los reinos, ¿no? Pero supongo que no podía esperar menos De un mestizo No me llames... Yo te llamaré Lo que me apetezca Niño Déjalo en paz Fue un error ¡No! El problema Fue dejarte pensar que estabas preparada Tú lo ayudaste, ¿no? Dime de qué lado estás, Yolona Sigue, lo verás ¡Oh! ¿Y qué vas... Tú... A hacer entonces? Verás Todos te tratan con cuidado Porque tienen miedo de tu padre Pero... Pero Yol... No temo a esa basura gorda y... ¡Borracha! ¡Oye! ¡Otra vez! Sí... ¡Sí! ¡Sí! ¡De tal palo, tal astilla! ¡Muy bien! ¡Venga! A ver, ¿qué sabes hacer? Tú tienes mucho que aprender, chiquilla Empezando por... Empezando por... ¿Quién es tu familia? Y quién no lo es Espera que sea una Valkyria ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Tú... ¿Crees de verdad que el Padre Supremo va a permitirlo? Por favor... No dejes que esta pequeña comadreja Siga alimentando tus delirios ¡Basta! ¡Qué cerca! ¡Para! Solo quiere enfurecerte ¿Sí? Pues funcionó ¡Para! Pero... Mira que soy... ¡Joder! Que ganas tengo de matarlo un tío Si ya has acabado con la rabieta Creo que deberíamos irnos Porque me muero de ganas de ver cómo explicas este lío Al Padre Supremo Será glorioso ¡Juggy! Maldita sea, no está aquí A ver en su estudio... Se va a enfadar, pero de verdad Padre me apoyará Después de que el Padre Supremo lo echara con el rabo entre las piernas Lo dudo Y tú... Loki, de los Jotnail Tu incompetencia... Me atormenta No me deja dormir por las noches Ajá, ya No, en serio Tus deficiencias resultan casi... Conmovedoras Si pudiéramos poner yugo a tu inutilidad Bastaría para iluminar la ciudad entera Bien, todo es culpa mía Pero déjala a ella fuera No necesito tu ayuda Lo siento Guárdate eso para el Padre Supremo Tenemos mucho de que hablar Loki, iré a verte a tus aposentos cuando acabe aquí No tardaré Vale Mi misión fue bastante bien, Padre Supremo Me hice con el objeto del que hablamos La máscara, en cambio... Bueno... No son más que... Niños Ahora... Muchas gracias Truth, oye... No quiero saber nada de eso Todo iba bien hasta que apareciste Te compensaré Te lo juro Ella me odia Thor Mi niña no puede seguir socavándome así ¿Entrenarla a mis espaldas? Va a hacer lo que le venga en gana ¿No prefieres que la ayude al menos? Así sea donde va, puedo protegerla No, prefiero que actuemos como un equipo Que me respaldes por una vez Estás arruinando la poca relación que me queda con ella Hago cuanto puedo para mantener unida a esta familia Si eso fuera cierto Te plantarías frente a tu padre por una vez en la vida Tienes razón Amor... No... Tienes razón Te ejemplo estoy dando Últimamente parece que lo único que consigo hacer en condiciones es destruir cuanto me rodea Es que... Te necesitamos aquí Yo te necesito No puedo sola con todo Lo manipula que flipa, eh La he liado buena En momentos así echo de menos mi casa Ingrid, ¿tenías un hogar antes de venir aquí? ¿Alguien... que cuidara de ti? Eso suena así Tal vez podría ayudarte a encontrarlo sin... Ya sabes, sin fastidiarlo todo ¿Qué te parece? ¿Puedo pasar? Oí lo que Heindal tenía que decir Me gustaría oírlo de ti ¿Qué ha pasado? No era ahí Me equivoqué Bueno... Todos cometemos errores, hijo Liberar a Garn Ese es de los gordos El caos ya supura por los demás reinos Estamos seguros en Asgard Pero en los demás... Creo que quiero irme a casa Bien... Si es lo que deseas Era verdad cuando dije que no eras un prisionero aquí Tú decides, vete, aclara tu mente Sé que volverás Pero antes de irte... Necesito la máscara No es que no confíe en ti, entiéndeme Es por las compañías que tienes Oh, eh... Ingrid Por favor, tengo que irme Y, Loki... Cuando decidas que estás listo para continuar nuestro trabajo Hugin te estará esperando en tu vieja casa La fastidiaste... Pero aún así... Eres bienvenido aquí Ah... Y saluda a Mimir por mí Garn... Garn... Que me aliviaría tanto volver aquí Si te quedas... Podrías estar esperando bastante Vale... 3000... O... Mira... Si... Más... Me... A... Te... Me... Debo usar el acceso místico rápido. Odín tenía razón. Liberar a Garm, qué manera de fastidiarla. Vale. Ya casi estoy. Va a ir bien. Todo va a ir bien. ¡No, no, no! ¡Eres tú! ¡Espera! ¡Eres tú! ¡Proséjate! ¡Chico! ¡Busta tiempo! ¡Vante a matar! ¡Abreo! ¡Cuidado! ¡Abreo! ¿Dónde está Padre? ¡Intentando llegar hasta ti! ¡No importa que sigamos luego y nos están atacando! ¡Abreo! 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 ¡Nos digamos! ¡Can! ¡Busir! 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 Necesito más poder Atreus, ven a ayudarme con el hechizo Yo te enseño Tú avísame Laza, rifa Laza, rifa Laza, rifa Libre, ayuda A Freya, los atraeré hacia mí ¿Cuántas de esas tienes? Laza, rifa Laza, rifa Laza, rifa Laza, rifa ¿Se ha acabado? No gracias a ti ¿Dónde está Atreus? Atreus ¿Se escapa de casa y ahora vuelve con todo esto? Quieto, no te muevas Te digo que estoy bien ¿Estás sangrando? Menos de oriqueos ¿Cómo quieres que te llame? ¿Cómo quieres que te llame? ¡T 배al a Mart gráfica! ¿Quieres que te lle認es? ¿Es mejor que te... ¿Sí? 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 Coño, abraza a Loreus. ¿Abraza a Loreus? ¿Qué ha pasado? Todo es culpa mía. Los infernales. Están por todas partes. Por todas partes. Tú no tienes la culpa. Sí, la tengo. Había un lobo en Hel. Estaba encadenado. Y yo lo liberé. Pensaba que sí. ¿Garm? ¿La madre que te trajo liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Liberaste a Garm? Menuda locura. ¿Seguro que has sido tú, joven? Si el perro de Hel anda suelto, va a desgarrar el tejido de los reinos. Esto solo será el principio. ¿En qué estabas pensando? Sí, es una cagada de proporciones más que considerables. ¿Qué te llevaría a fechoría semejante? ¿Ha sido cosa de Loki? Ya basta. Dejadlo. Atreus ha cometido un error. Un error que... arreglaremos juntos. Genial. Yo me voy a quedar aquí si no te importa. Ya he tenido mi cupo de visitas a Halheim. No sé si tengo un modo de volver a Halheim. Tal vez la haría así. De inmediato. De inmediato. A la espartana. Vale. Ira. Cólera. Para consumir una parte de ira espartana, cargar contra el enemigo con una espada actual. Enfrega de un medio considerable y... Te da como si la motora del enemigo te cura. Me he curado. Bueno, por ahora... Voy a llevar la normal porque me lo he gastado todo en mejorar las cosas. Caballeros, me disculpo por el tono brusco, pero cuanto ha caecido en Halheim recientemente es de todo punto inaceptable. Debo insistir en que reyertas esta situación lo antes posible. Vale. Eh... Un momentito. Antes de nada, a favores... Vale. Nos vamos ya. Intenta no cagarla. ¿No vas a... No sé... ¿A reprenderme? No. Es un... Alivio. Que estés bien. Vale. Vaya. Debería escaparme más a menudo. Atreus. Era broma. Perdón. ¿Y de dónde sale la nueva alanda? La hizo Brock. A partir de Ravnir. ¿Qué es eso? Un... Anillo. ¿Pero cuál es su historia? No lo sé. No estabas ahí para preguntar. Vale. Su puta madre. Solo está asustado. Vale. 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 Vamos, hay que cruzar antes de que abra más rasgaduras del reino. Desde el viento, muy bien. Vale. Vale, Cuervo Zodin, 1 de 2. Cuervo Zodin, 1 de 2. ¿Te pidió Odin que liberaras a esa criatura? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? ¿No estás trabajando con él? No es lo que crees. ¿Te ha prometido algo? No confíes en él. Ya, pero tiene algo que necesito. Es... difícil de explicar. Sí, de verdad. ¡Pim! ¡Pom! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Vale. Hay que subir ahí. Yo me ocupo. El viento de tus alas. Muy bien. Muy bien. Vale. Estoy... Seguí bastante. Sí. Unłbym. Comня finalmente. ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No leí. ¡No! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¿No puedes? ¿Qué es lo que tiene y qué necesitas? ¿Por qué no me lo dices? Es complicado. ¿Y tú? ¿Por qué tienes un arma nueva? Creía que no querías luchar. No quiero, pero... ¿Es complicado? El hijo de puta del niño... Todo el mundo tiene secretos. A veces es el único modo de proteger a los seres queridos. Y no te preocupes por... No voy a volver ahí. Me alegro de oírlo. Va a volver 100%. Me he dejado un cuervo. Me he dejado un cuervo. Me he dejado un cuervo. Para atrás. Nada, nada. Cuando estés listo, dímelo. Sí, sí, sí. Seguro que si seguimos a esos infernales allí, encontraremos a Darma. Quédate. ¿Dónde hay pollas? Me he dejado un puto cuervo y un saber, tío. O sea, es imposible. Un saber y un cuervo. Vamos a volver por aquí. Aquí está lo demás. Vale, nada. Vale. Vamos. No. ¡Gracias! 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Una rasgadura. Es cosa legal. Creo que entiendo cómo cerró Frey aún. Vale. Mantén lejos a los enemigos, ¿vale? Bueno, bueno. Vale, ya, coño. Vale, ya, coño. Vale. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime, ¿qué hacías en Asgard? Traducía cosas para Odín. Encontró una máscara y una grieta mágica conectada a ella. Es como una especie de... Es complicado. Sí, pero... Conocí a gente de mi edad allí. ¿Y de amigos? ¿Bueno? Complemento de hacha. Creo que seguimos siendo amigos. No puedes confiar en los fieles, Odín. No siempre es malo confiar en la gente. Porque influye en tu juicio. Tal vez. Pero estoy harto de sentirme solo. Atreus... Averiguemos cómo funciona esta puerta. ¿Vale? ¿Y esto? ¿Esto es para volver? Ah, vale. Madre mía. Y es por donde hemos venido. Y es por donde hemos venido. Acrossos. Vuelves... Encontratos. Encontratos. El personaje se bloquea cuando sube ¿En qué piensas? ¿Y si usamos mis nuevas flechas? ¿Pueden encadenar elementos? Vale. ¿Pero por qué chido? ¿Estás bien? Muy bien. Venga, sigamos avanzando. Ahí está. ¿Qué es eso? Está rasgando el reino entero. Coño. No. 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 habría que matarlo. ¡Guardia! ¡Por detrás! ¡Cuidado! ¡Muy bien! Bueno, no está mal. Porque aquí ya no hay nada. ¡Muy bien! Yo te habría ayudado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por detrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vaya locura! ¡Persigue! ¡Persigue! ¡Persigue al pichón! ¡Las caduras de Hel! ¡Muy bien! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira la parte de la onda explosiva de la onda de la actuación del alcohol de consumo Le voy a tener que poner No es igual, yo soy tu madre Evitas la pregunta Cállate atreo No parece vulnerable a las flechas, sello Creo que mis flechas se clavarán en la madera de ahí arriba Vale 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 Bien Vamos Más justo que un peo. Más justo que un peo. Pero intentaré no matar a la bestia. Vale. 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 Buffs 4, 3, 1 5, 3, 1 5, 1, 1 4, 1 ¿Cuál es tu plan? Voy improvisando conforme avanzamos. Pero no estás hablando de... Hay que ir por aquí. Hay que ir por aquí. ¿Es serio? Ok. 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 ¿Y ahora? Voy a intentar domarlo. ¿Domarlo? Sí. Ya he domado lobos antes. ¿Qué, hace frío? Muy bien. No, muy peligroso. Es un buen plan. ¡Venga! Espera. ¡Atreu! ¡Muévete! ¿Está bien? Tu transformación te enseñó Dean a controlarla. No. No dependeremos de sus enseñanzas. La próxima vez lo haremos a mi manera. Sí, padre. ¡Pauta! ¡Pauta! No. No. No ha funcionado. No la has fastidiado a propósito, ¿no? ¿Quién desconfía ahora? Lo siento. No ha sido justo. Creía que funcionaría. Más bien. Encontraremos el modo. No. Creo que deberíamos subir a esa corrida. ¿Pero cómo? Puede ser. Ah, ¿por qué no se me ha ocurrido? La solución no es siempre evidente. ¡Mucho cuidado! ¡Por arriba! ¡Mucho cuidado! ¡Pauta! ¡Mucho cuidado! ¡Pauta! ¡Pauta! ¿Qué pasa? Creo que lo he oído cerca Lo haremos a mi manera Supongo que eso significa... Significa lo que crees que significa Pero no podemos... Tenemos la capacidad de reducir los daños de esta criatura La utilizaremos Vale 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 ¡Va, Kili! ¡No tenemos que pelear entre nosotros! ¡No alguien tiene razones, Atreus! ¡Cuidado con las cadenas! ¡La cadena está atascada en el suelo! ¡No! ¡Rápido, agárrala! ¡Ha caído! ¡Se levanta! ¡Cuidado! ¡No nos dejas opción! ¡Ah! ¿No te cansas de destruirlo todo? A ver. ¿No te cansas de destruirlo todo? No te cansas de destruirlo todo. 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 Vale. Está claro que había que matarlo. No te cansas de destruirlo todo. 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 ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí, ahora duchemos. Allá vamos. No tiene que usar la lanza, tendrá algún punto débil. Usa la lanza y ataque al cuello. Tendrá algún sella, ¿no? ¿No quieres descansar? No tiene que usar la lanza. 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 Está malo. Está malo. ¿Cómo puede seguir con vida? Esa es su naturaleza. Bueno, hay que cambiar eso. ¡Rápido! Me he escogido que tuviera un arma que matar. Espera, creo que puedo pararlo. ¿Cómo? Tienes que ayudarme a subir a su lobo. Confía en mí. Sé lo que hago. ¿Cuánto piensas seguir así? ¡Auca! ¡Es la ocasión! ¡Está aturdido! ¡Ahora! ¡Por favor, que funcione! ¡Por favor! ¡Lo siento! ¡Vecchia! ¿Qué le ocurrió? ¡Hay que encontrarlo! ¡Vamos! Ok. Supongo que ha venido por aquí. Busquemos otra forma de subir. ¿Qué has hecho? En la casa, el hechizo que hice cuando murió Fenrir. Entonces no lo sabía. Pero metí su alma en mi cuchillo. Las armas son poderosas. Así que pensé que quizá Fenrir podría... Cambiar a su naturaleza. Sí. A ver si ha funcionado. ¡Ah! Cuando te encontré en Midgard, antes del ataque de Freya, dijiste que necesitabas protegerme. ¿Por qué? Vi una profecía. Estabas... En mis brazos. Se lo va a decir, tío. Muerto. Yo también la vi. En Jodumheim. ¿Qué? ¿Lo sabías? Por eso has estado entrenando tanto conmigo. Un día... Tendrás que sobrevivir... Sin mí. Eso no ocurrirá. No pienso permitirlo. No. Todos los viajes terminan. El nuestro no. Así no. Hola. Hola. ¿Estás bien? Siento haberte hecho daño. Se ha acabado. Lo prometo. ¿Zen? ¿Eres tú? Buen chico. Sí. Te he echado de menos. No sabía si funcionaría. Lo logramos. ¿Cómo es esto posible? Magia... De gigantes. He aprendido un poco. En Asgard. No tiene nada que ver con eso. ¿Más secretos? No. Una promesa. Una que le hice a alguien. Al igual que tú se la hiciste a mamá. ¿Ves lo que puedo hacer cuando me dejas? Vete. Enso. Deberíamos avisar a los demás. Fenrir. Qué guay, tío. El plazo que murió al principio. No. Así que cuando las normas. Hay que intentar matarme. Para eso es tu lanza. ¿No? Sí. Hay que ser un imbécil. Pero... No eres así, ¿verdad? Un asesino de dioses. No quieres la guerra. No. Pero haré lo que sea necesario para cuidar de ti. Aquí hay una flor. Cuatro de nueve. Muy bien. No. Pauca. No. 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 Genial, está abierta Quizá pueda usar los sellos para congelar el engranaje Padre, si no puedes fiarte de las moidas ¿Por qué te preocupa lo que digas? Respecto a tu vida No me la juego Vale, 100% completado Perfecto Pues listo Pues aquí ya no hay que volver Aquí ya no hay que volver Yo se lo he encontrado 100, 0, 87, 79, 31, 85, 47 Realmente Vamos bastante bien ¿Qué pasa? He vuelto a ser mi antiguo yo Furioso Desconfiado Contigo Ahora y antes Te... Te eché de mi lado Sin ti me... Volví imprudente Demasiado confiado Cometí errores estúpidos No sé por qué creí que podría hacer esto solo Tenías razón No Durante nuestro viaje juntos Te has convertido en un guerrero Digno de tu nombre Era yo Quien no estaba preparado No tienes Que volver a ser el que eras Solo porque yo no esté Hagamos una promesa Yo escucharé tu voz En mi cabeza Cuando no estés Para que me guíe Y tú harás lo mismo ¿De acuerdo? Tengo que saber Que estarás bien sin mí Atreus Lo siento No lo sientas, padre Debes mejorar Volvamos a casa Todo lo que está escrito Se puede borrar ¿Recuerdas? La profecía no debe definir nuestras decisiones Entonces creemos nuestro propio destino Joder Qué pedazo de parte Increíble, tío Qué pedazo de parte Vale Vale Aquí no se falta ¿Para que volvamos? Sí que bien. ¿Cuándo fue eso? Antes de que empezara a contarte dónde estaba de noche. Entiendo. Eh, ¿no me mato? No he dicho nada. ¿Habéis vuelto? ¿Cómo os ha ido? La bestia ya no nos dará más problemas. Pues menos mal. Entonces habéis acabado con el viejo Garn, ¿eh? Sí, más o menos. Atrebus. Tu decisión de ir a Asgard después de lo que nos ha hecho pasar... me resulta incomprensible. Pero espero que al menos hayas vuelto con algo útil. Yo también lo espero. Venga, os enseñaré lo que trama Odín. Esto es lo que más le importa. Más que el mismísimo Ragnarok. Esta máscara. ¿La reconocéis? ¿Ese trasto? Ah, es un callejón sin salida. Llevo partiendo el tiempo con eso desde que le conozco. Y la verdad, creía que los gigantes solo se estaban viviendo de él. Vale, ya. No. Te equivocas, Mimir. La máscara no es falsa. Los gigantes no la hicieron. Y solo algunos la atisbaron en sus visiones. No conocían su origen, pero algunos creían que era una forma de poder contemplar los secretos de la creación. Es un oráculo. Más, mucho más. Imagina entrar en comunión con una fuente de conocimiento infinito. Odín. Me torturó por esto. ¿Tú qué piensas? ¿Te suena? No. Es una obsesión que nunca compartió conmigo. Pero sí sé esto. Incluso cuando Odín dice la verdad, sus propósitos son traicioneros. En cualquier caso, es un error dejar que nos distraiga. Nos centramos en Heimdall o no. Cambiaremos nuestro destino de otra forma. Entonces me vuelvo a Vanaheim. Si no vamos a luchar contra Odín en su terreno, debería ayudar a mi hermano a plantarle cara. Iremos con ella cuando podamos. Vale. Voy a estudiar mis notas sobre la máscara para ver si se me ocurre un plan. Pero si quieres ir a cualquier sitio, te acompaño. Y oídme todos. Lamento de verdad el modo en que me fui. Sabéis que nunca os haría daño a ninguno a propósito. En fin, supongo que estas cosas pasan cuando puedes convertirte en oso por accidente. ¿Me perdonas entonces? Claro, Atreus. Sabemos que no querías hacer daño. ¿Sindri? Sí, claro. Ya se me pasará. De acuerdo. Os lo agradezco. Y ya que estamos, espero que me podáis perdonar por no hacer más durante el ataque de los infernales. Las reservas que se puedan tener contra la violencia no deberían aplicarse cuando atacan tu propio hogar. Y menos si se trata de abominaciones no muertas. Pero tomé un escudo y no una espada. Hiciste bien en regañarme por eso, viejo amigo. La próxima vez que sea necesario, estaré preparado. Bien dicho, Tyr. Seguro que es así. Vale. A esa hacha le faltan unos buenos martillazos. Esto será útil. Muy bien. Si no pierdes el filo, no perderás la vida. Me falta dos de aleación. Restos. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Hermano, antes de ir a ver a Freya, ¿Hay algún otro asunto del que quieras ocuparte en otro reino? Seguro que el chaval estará encantado de ayudar. Cuando tú quieras. Lo fabricamos todo. Lo fabricamos todo. Bueno... Vale. cositas brillantes y es para congelada vale esta es la armadura que llevo ahora vale, bueno, si, si estoy bien oye, espera, estamos contigo vale vale y uno de los dos no se puede vale vale v no vale 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 todo ya prácticamente hecho y después aquí en Midgard, no, Midgard no Alfheim, Alfheim, vale, en Alfheim voy a intentarlo, voy a intentar de... de cargarme el... ...sólo que fue la gran pasión de la vida de Alfheim, cruzó el océano ardiente de Aegid y se internó en el corazón de la mismísima matrona Silente para encontrarlo, perdió a toda su tripulación, pero, según él, mereció la pena sobradamente vale, vale, a ver... mapa... aquí me queda matar a un cuervo que está, creo que aquí sí, y... y un cofre de las Nornas Mimir, sobre la máscara de Odín, ¿cómo se enteró de su existencia? decía que una noche escuchó una voz, le suplicaba que cogiera la máscara y controlase su propio destino, pero para mí son chorradas, seguro que se emborrachó y se autoconvenció de que una máscara de madera solucionaría todos sus problemas y después recorrió los reinos hasta... cofre de las Nornas, tío cofre de las Nornas, tío ...a una baratija misteriosa que diera la talla, apuesto a que la máscara no hace nada sí, puede ser endeavors como ha con ¿Estás bien, hermano? Wow, vamos a tener un problema. No, 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 vamos a tener un problema. Está muerto ya. Está muerta. Está muerta. Vamos. Vamos a tener un problema. 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 arriba, o sea, me lo dejaba abajo que arriba no está estoy casi seguro vaya que si no yo es que no lo entiendo, tío y un cofre de Nornas es que me parece tan sumamente raro, tío no sé la verdad que me falta lápida y otra cosa más bueno ahora que he pasado tiempo en Asgard me resulta extraño imaginar a Marnie y Modi allí Sif los crió a ambos, ¿no? parece una buena madre tal vez algo sobreprotectora ¿una buena madre? no la que conocí yo en una cultura tan libertina como la Aesir ser un parangón de la feminidad significaba ser una guerrera feroz y una bebedora aún más feroz ella y Thor raramente estaban sobios tanto a la hora de ocuparse brutalmente de sus enemigos como de hacerlo de esos chicos ¿a qué te refieres? ah, hermanito sé que no tuviste una niñez sencilla pero ni te imaginas lo mala que puede llegar a ser imagina lo que es aprender disciplina a base de golpes una y otra vez eso es lo que hacía Thor ¿qué es lo que hizo Odín con él? una noción venenosa de hombría transmuda entre generaciones una triste herencia que nos hace a todos más pobres bueno, Sif ya no bebe ninguno de los dos debo decir que eso me deja anonadado creo que en el caso de él es más reciente vale, es todo recto pero sé que quiere a su hija vale, a ver es... Sif lo hace con la esperanza de criar una buena hija que la redima de sus fracasos pasados a Thor le cuesta tal vez ella le dé un último un tipo de crisis grave como lo que hizo con Modi aquella noche que nos encontró eso es mucho suponer, chico y si ese ultimátum funcionó pues bien por ellos de verdad vale vamos Dios ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡Auca! ¡Me esconde así! ¡No me pierdas! Bueno, a ver... ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡Lo vas todo, Kratos! ¡Se pasarás! ¡Lo! ¡No! ¡Me cansara! ¡Isabelle! ¡Tendré... ...tu cabeza! ¡No! ¡No! ¡Cuidado a la derecha! ¡Hermano! ¡Levántate! ¡Hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tío! ¡Vamos a pillar! ¡Vamos a pillar la lanza! ¡Vamos a pillar la lanza! Voy a hacer esto ¡Vamos a pillar la lanza! ¡Vamos a pillar la lanza! ¡Vamos a pillar la lanza! ¡No me marcha en el cuello! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Venga, levántate, hermano! Va a estar complicado, ¿eh? ¡Venga, levántate! ¡Venga, levántate! ¡Se pasará! ¡Venga, levántate! ¡Venga, levántate! ¡Venga, levántate! ¡Venga, levántate! ¡Venga, levántate! Vale Puede que sea este, no lo sé No, este no es Este no es Este no es Este no es Este escudo no es Tiene que ser este Tiene que ser este No es No es No es, no Hacía parries con el amarillo Pero Pero bueno Ya está He intentarlo un par de veces Y si no lo hago pues Me... Me pido falde però la se me me ¡Gracias! ¡Gracias! No me jodas, tío. ¡Gracias! 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 No sé cuántas veces he muerto por culpa de ese ataque, tío. No, no, no las puedo llegar a contar. No las puedo llegar a contar, tío. Espadas. ¿Este? De una, tío. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Qué alucinante, vamos! ¡Qué putada, tío! Casi, tío, en verdad. En verdad, casi. ¿Y si empiezo con las espadas? No sería mala tampoco, ¿eh? ¡Qué putada, tío! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba hecho ya, me han quitado prácticamente toda la vida en 10 segundos y estaba todo hecho ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se pasa un montón de hielo encima! ¡Mueve! ¡Bien! Bueno, pues nada gente. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!